¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encuentro con la publicación de un escritor, de apellido Sarabia, de origen brasileño. Me encantó la forma como escribía. Él expresaba un tema, salía de ese tema y empezaba con otro. Y nuevamente retomaba la... Y me encantó, como entrar y salir de un cuento para pasar a otro. Y comencé a juntar, a recopilar un cuento que yo me he escrito. En un primer momento de hacer que eran cuentos, pero cuando voy a publicar mi libro, me dice que era un cuento, si no, una novela. Y dije, qué hermoso, ¿no? Que yo me haya escrito una novela. Pero en el inicio empezó por un cuento. El cuento de Duende de Rolochi nace en Madrid, España. Tenía la oportunidad de viajar hasta allá, dos meses consecutivas, por motivos familiares y por estudio. Y en esta ocasión, extrañaba mucho Perú. Cuando me pedí a reeditar, parecía definitivo. Extrañaba mucho Perú.